El 31 de agosto del año pasado, Salomón Bonarres, vocero de la organización Frente Cívico Sinaloense, sobrevivió a varias cámaras de municiones. Dos años antes, Ricardo Murillo, fundador y también vocero de esta misma organización, no corrió con la misma suerte y hoy no nos acompaña acá. Hoy, ambos casos se encuentran en la comunidad. Y eso hace que el riesgo siga allí, tanto para otros miembros de esta misma organización, como para otros defensores que... Desde el 17 de abril de 2008, Raúl Hernández se encuentra en el Estado de Derecho y Amnistía Internacional continúa pidiendo su inmediata e incondicional liberación. Él, en este momento, es el único defensor de derechos humanos detenido, defensor de derechos humanos detenido y adoptado como precio de conciencia por parte de la Residencia Internacional en México y en todo el continente de América. El 10 de enero de 2007, junto con otros migrantes, descubrimos un secreto secuestro, un proyecto muy ambicioso para cumplir con los migrantes, sentados en cárcel, golpes, denuncia penal. Interviene la CNH, repacada de Guatemala. Y el resultado es que no pasa nada. Las autoridades involucradas eran en el mismo municipio, el comandante de la Policía Municipal, el comandante de la Policía Judicial. No pasó nada. El primero, perdón, el 8 de enero, perdón, el enero de 2008, su servidor recibe una amenaza de muerte de uno de los operadores de cosetas. Se pone la violencia a correspondir. No pasa nada, pero llega un personal de la subprocuraduría, enviado a la subprocuraduría, llega un comandante de los judiciales, a decirle, padre, lo vamos a proteger. Y yo le digo, ¿cómo me van a proteger? Si usted, usted, están denunciados como secuestradores y también estos trabajadores, pues, no me defiendas, compadre. El 24 de junio de 2008, hay, pues, una, se meten a la batería a quemar nuestro albergue. De un lado, la Policía Municipal, del otro lado, el Presidente Municipal, con personas, hombres, personas, mujeres armadas. No logran quemar el albergue. Nos detienen quitar el terreno, porque no tienen el albergue ahí, estorban para hacer grandes negocios con los clientes. Pero finalmente, no lo logran. Llega a alguna campaña de resistencia nacional que nos favorece. Llegan cartas de todo el mundo, personal a las autoridades nacionales. Y llega una persona enviada por la AFI, ¿verdad? Y me dice, Padre, nosotros somos encargados de operar la sociedad. ¿Qué debería requiere mandar? ¿Qué debería hacer? Porque si es así, nosotros vamos a proteger, o si le voy a decir una cosa, pues no tenemos, nosotros ya no tenemos unidades, una investigación que no tenemos, el personal que tenemos es muy escaso. Si de veras quiere, sí puede venir una persona con usted, pero esa persona, ya que ya no va a sentir a la ciudadanía, hay pocos elementos, pero por apoyarlo a usted, pues ya no van a vender a otros. ¿Qué dice usted? ¿Quiere de apoyo? Yo le digo bien, ¿sabe qué? Pues en esas condiciones, no hay condiciones para que ustedes le defiendan. ¿Usted rechaza la prohibición? ¿De alguna manera? Con respeto a la institución nacional, no puedo hacer eso, pero dígales que no hay condiciones, que vivimos en un estado demasiado corrupto, en Oaxaca, como para que ustedes le den protección. Vamos a exigir a la capital donde se concentran las dependencias federales, exigir los apoyos para que lleguen oportunamente hacia el campo. Y hemos encontrado que no les gusta a los funcionarios ni a los gobiernos que estemos reclamando esa oportunidad de recursos, pero también la denuncia de violación de derechos humanos en la Sierra Tarahumara o en otro municipio de la llanura del estado de Chihuahua. No les han gustado y hemos sido hostigados, hemos sido perseguidos, encarcelados por esta actividad. Ser defensor de los derechos humanos actualmente significa salir de nuestros hogares y tal vez no regresar íntegros o tal vez no regresar a la casa. El gobierno mexicano ha suscrito diversos convenios internacionales en el cual se compromete a respetar los derechos humanos de las personas, pero vemos que no se cumple este compromiso. Fui procesado en el 2007 por el delito de sabotaje simplemente por realizar una protesta con compañeros, con un grupo de compañeros ante la Zagarpa en el estado de Chihuahua. Fui detenido de manera injustificada, confinada como el peor de los criminales, sacado a declarar con esposas y grilletes y finalmente ni un disculpa porque finalmente no pudieron comprobar la imputación. En este país y en México que estamos viviendo nunca el gobierno ha respetado los derechos humanos y más que ciudadano peor exonerar en los pueblos indígenas. lo digo en estos porque así lo vivimos nosotros. Yo soy de una comunidad que se conoce como Tlapaneco y nuestra, los que vivimos, la hacemos que defiende de los pueblos y nuestra situación está muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que defendemos? Necesitamos maestros, educación, medicinas, terrorizados. Después de lo que ven 98 cuando mataron 17 campesinos en la zona indígena amistecu a quien lo masacró espiritual. Desde esos nuestros compañeros fueron esterilizados 14 y tienen los que compañeros quienes los que se le alzan su voz de su pueblo tienen que hacer castigado por eso. ¿Quiénes son los que cometen eso? Son los autoridades. Y peor de eso en el año 2002 cuando dos compañeras que fueron violadas por gritar en esos nunca se encontró responsable